Quienes cuenta la historia que queden tu memoria, són' lo mismo que... Quienes, sé lo mismo quiera boba. Mazpiando, se movimentaware. Mine, opciones, Immediatoeh! Quienes cuenta la historia que queden tu memoria, than oliv hike, eats lo mismo que... clickederox pouco,스가 evolucionarias. Mazpiando, versucht, falebum, scheuday! Si dese inquieta saber es que nadie Clockissimo, de un momento a otro diferente. No te sientas atribuido, no te sientas a viciado Estos son los momentos son tiempos Te caminas a rendirte, escúchate Quedarte al mismo lugar, salte al tío Te escuchas a jamás, te olvidas a rendirte Escúchate, quedarte al mismo lugar, salte al tío Acabas, yo me vuelvo roto de mente Cuando veo de repente que vacío es la muerte Son monedas por la extensión que nada es borrada Te cagan a patado y aunque creas Esta es la única manera Poder imponer lo que vas a creer Poder imponer lo que vas a creer Poder imponer lo que vas a creer Poder imponer lo que vas a pensar Traffa Hey, hey, hey Level 2 Editerderos Si te quedas sentado Pensando en el paso n'o que se pueda parar Si te quedas sentado Pensando en el paso n'o que se pueda parar Seguir adelante No hay barreras ni bandera que no puedan entender, vamos Siendo más fuerza para nunca ya caer No hay barrera ni barrera que no pueda detener Vamos sumando más fuerza Pide el camino que el hijo Mis ojos son fácil que no me vitraigo en mi mente Si un sueño que el hijo Mis ojos son fácil que no me vitraigo en mi mente ¡Siente, viejo, siente! Siente 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 Que entonces por el caliente Saca la cara de la mente Siente Que entonces por el caliente Siente Que entonces por el caliente Se va cambiando el ambiente con plantas Siente, 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 siente Poco, poco, nada No decir que nadie mantiene esa patada Voy haciendo el servicio sincero Mira con mano, mira con mano Dile a la mano al que tiene un tirado Quieres cuenta la historia que tiene tu memoria Es lo único que le crees Es lo único que la mano ha creado el suelo El mar es pura fuerte Creando la historia de tu mundo, yo me refiero Quieres cuenta la historia Quieres tu memoria, es lo único que le crees Es lo único que la mano ha creado el suelo El mar es pura fuerte A creando la historia de tu mundo, yo me refiero